Hola, mi nombre es Camila Echeverry. Hola, mi nombre es Felisa Flores. Somos estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y estuvimos en el taller sobre Fernando Botero, de la Escuela de Colombia. La verdad desde mi perspectiva que no soy de aquí, soy de Córdoba. Fue muy interesante aprender mucho más de Botero. Sabía como que lo básico de lo básico. Claro, pero a mí también, aunque soy de Medellín, también había muchos datos curiosos que no sabía, sobre todo el de la tentada a la paloma del parque de San Antonio. Y pues ya me la iba a llevar a ella después a ver las esculturas en la ciudad. Aparte es súper interesante como la representación que hace Botero por Colombia en todos los demás países. Eso me pareció increíble. Cuéntenos qué hicieron con la postal. Bueno, yo hice un improvisado poema. Yo hice como lo que me nació. Me nacieron como palabras, como sororidad, vida, decisión. Me pareció muy lindo plasmarlo en una escultura, la verdad. ¿Tenían algún conocimiento previo, digamos, el colombiano? ¿Se habían acercado como lectoras a este periódico? Pues más o menos, digamos que lo hemos citado cuando hacemos trabajos. Sobre todo la versión digital, es lo que uno más le diariamente. Pero tú tenías un conocimiento sobre prensa, escuela en Córdoba. Sí, en Córdoba. Con el periódico El Meridiano, también. Más o menos así como un curso de talleres con jóvenes, explicándoles cómo se usan el periódico, cómo hacer notas periodísticas. Lo hice hace muchos años, tenía como 14. Y como estudiantes de ciencia política, ¿ustedes qué podrían decirle a otros jóvenes de por qué es importante estar informados? Bueno, siempre es importante estar muy bien informados para poder gestionar desde nosotros mismos un pensamiento crítico que sea verano. Y porque la realidad que nos rodea está constantemente allí. Y aunque tú quieras hacer como que no la ves, ella igual te está permeando. Es necesario identificarla y ser hacer parte de ella.